Pekka 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 Busco entender por qué lo hiciste ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? De mi lado Busco entender por qué lo hiciste ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? De mi lado Dejaste un pasillo tan enorme dentro mío Que me duele Me duele Parece un castigo pa' mi corazón herido Me duele Me duele Perseguí el hilo rojo equivocado Me llevó a donde no quería estar Noches frías desveladas llorando Sigue creer lo que estaba pasando Pekka No te olvidas de mi corazón Está ahí Debajo del sillón Me envuelve y recógelo Que no es nada si no está con vos Que no es nada si no está con vos Con vos Con vos Con vos Mi alma cada día te extrañaba más Tú no quisiste regresar Pues ahora vete de acá Que yo ya no quiero verte jamás Busco entender por qué lo hiciste ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? De mi lado Busco entender por qué lo hiciste ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? De mi lado Mi alma cada día te extrañaba más Tú no quisiste regresar Pues ahora vete de acá Que yo ya no quiero verte más No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más